No hay muchas palabras, la verdad, estamos en este estado. ¿Por qué no tuvieron fuerza, Gabriela, para hacer alguna movilización? Porque yo creo que se pasa por distintos momentos de dolor, al principio la adrenalina movía, y bueno, había que pasar tiempo y uno se va dando cuenta de que no vuelve, de que no está, de que se llevaron el dolor cala más fuerte. Hoy no se hace, no quita que el próximo mes se pueda hacer algo. Sí, no sé cómo va a ir modificándose todo esto adentro nuestro, esto fue más a pedido de mi mamá y de mi papá, que no quisieron, realmente no están con fuerza y yo me voy quebrando en el camino también, solo pedimos justicia, vemos que va y borre así de pie, con festivales, con... y mi hermano no está. Gabriela, la causa, ¿qué sabes? ¿Avanzó algo? ¿Vas a la fiscalía? ¿Hay algún movimiento? Venimos nosotros del caso de Ani Rivero, que también el abogado decía que había un estancamiento en la causa. ¿Qué pasa con la causa de tu hermano en la justicia? En cuanto a la justicia, bueno, la causa están las cinco personas presas, siguen presas en prisión preventiva, ilimitada, pero todavía no se generó un juicio de imputación. ¿No se generó? No, era para febrero o marzo y también hay un estancamiento, es una espera que también angustia mucho. Yo hablaba con tu marido y él era en una de las marchas expectante que esto se podía resolver rápido, pero veo que se está demorando como pasa con el tema de Ani Rivero, ¿no? Sí, en realidad ellos dicen que, bueno, el fiscal lo que nos explica es que ya tienen la prisión preventiva ilimitada y que, bueno, que hay que aprovecharla y que hay que esperarlo para después imputarle que cuanto más tiempo es mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.